Amigos de Criptograma, ¿cómo están ustedes? Soy Enrique Muñoz y me da mucho gusto saludarlos en esta nueva semana. Hoy, si me lo permiten, vamos a platicar, vamos a compartir algunos datos del tío Donald, pero no precisamente del tío Donald de Walt Disney, sino de Donald Trump, este empresario de los bienes raíces allá en los Estados Unidos, que sigue luchando por obtener la candidatura republicana a la carrera presidencial que se va a llevar a cabo el próximo mes de noviembre de 2016. Es decir, estamos a un año tres meses que se van volando y el caso es que en los más recientes estudios, en la más reciente encuesta realizada por medios tan serios y tan influyentes como CNN y Fox, la de esta semana, nos da el dato de que Donald Donald Trump esté en primerísimo lugar en las preferencias de los republicanos allá en los Estados Unidos, con una aceptación del 24%, esto muy por encima, más de 10 puntos por encima que de su más cercano perseguidor, que es Jeb Bush. Y esto no es cualquier cosa, no olvidemos que Jeb Bush, el hijo y el hermano de dos expresidentes de los Estados Unidos, parte de la dinastía Bush, es un hombre fuerte, es un hombre que cuenta con muchos seguidores y sobre todo con gente del capital allá entre los petroleros tejanos. O sea que estar 10 puntos arriba de Bush no es cualquier cosa para un Donald Trump que sigue creciendo, según esta nueva encuesta que le hacía yo mención. Ahora, ¿cuál es el chiste de Donald Trump? Para algunos todavía al principio de esta carrera por la nominación republicana, pues era un juego, era una utopía que un hombre con estas características no iba a alcanzar. Sin embargo, ahora que está en primerísimo lugar y creciendo, según esta nueva encuesta, habrá que pensar quién es Donald Trump y por qué es que ha llegado a estas alturas. Y es que su discurso, muy fuera de lo que es el discurso de los políticos tradicionales, nos muestra un hombre libre, un hombre con capital propio suficiente para sacar adelante una campaña, un hombre racista incluso, grosero y hasta misógino, que ha encantado a los republicanos por lo pronto y a muchos que no lo son allá en los Estados Unidos por su manera distinta de hacer las cosas de los políticos tradicionales. Dejando de lado las encuestas y las cifras que lo colocan no solamente en primer lugar por esta carrera, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Uno, el señor Trump ha advertido o ha amenazado, como se le quiera ver, con abandonar la nominación republicana si es que el partido no le da esta oportunidad. Y recordemos lo que pasó en nuestro país en las pasadas elecciones con Morena y su candidatura fuera de todo lo que eran los demás partidos. Es decir, si Trump se va por la libre, puede hacer mucho ruido, puede lograr muchos votos y quitárselos tanto a republicanos como a demócratas. Ese es un enorme riesgo que está corriendo la elección para el próximo año en el mes de septiembre. Pero por el otro lado, hay que ver y seguir muy de cerca los pasos de este empresario porque podría tener posibilidades de llegar a la Casa Blanca, de seguir como va y de seguir atrayendo la atención de los estadounidenses. Entonces, el peligro está en la persona que es Donald Trump. Ya ha advertido, para quienes no lo recuerden, algunas cosas que creo que deben ocupar a los mexicanos porque el caso de que llegue él a la presidencia traería muchos dolores de cabeza para la economía de México y los mexicanos. No olvidemos que nuestros compatriotas, que oscilan entre 12 y 13 millones viviendo ilegalmente en los Estados Unidos, envían cada año remesas por alrededor de 25 mil millones de dólares y creciendo. Son remesas, es dinero ganado allá en la Unión Americana, pero es dinero que se viene a inyectar a las arcas de las divisas de las reservas mexicanas. Es aproximadamente entre un 12 y un 15% de nuestras reservas cada año lo que nos da una idea de la importancia que tiene en peso económico el hecho de que pudieran ser deportados por el señor Trump. Él ya lo advirtió, lo dijo de manera muy clara. Si llego a la presidencia, voy a tirar abajo, pero inmediatamente todo lo que ha hecho Barack Obama con su famosa reforma migratoria. Eso implicaría la deportación de familias enteras. No estamos hablando de cientos de miles, sino de millones de compatriotas que dejarían los Estados Unidos para venir a buscar un empleo acá. Empleos que hoy por día no existen. Empleos que no tienen cabida para ellos dentro de los principales sectores en los que se mueven. El de la construcción, que a pesar de que crece en México, no tiene cabida suficiente para ellos. El de los restaurantes y el de el agro. En México, nuestro campo lamentablemente está postrado. Por otro lado, el señor Trump ha advertido que de deportar a todos estos mexicanos nos quedaríamos sin el ingreso de todos estos capitales y aunque a él y los Estados Unidos se queden sin el pago de todos los impuestos que esta cantidad de dinero implica, pues no le sería menor el problema considerando que están dentro de la economía número uno del mundo. Creo que es momento de tomar en serio a este hombre a quien se le ha acusado de todo menos de ser tonto. Un hombre que está tocando la puerta y dicen algunos que al paso de los meses estará derribándola, derribando la puerta para tener acceso a la Casa Blanca. Creo que es momento de reflexionar sobre el particular. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Le recuerdo que estoy en hashtag Enrique Muñoz en Criptograma. Recuerda compartir, aquí estamos para recibir sus puntos de vista. Juntos hagamos tendencia.